Buenos días a todos y a todas aquí desde Panamá. Bienvenidos realmente a acompañarnos a lo que es la conmemoración del Día Mundial de Concienciación sobre los Tsunamis, que se celebra cada año el 5 de noviembre. Entonces hoy estamos en ese día. Yo soy Saskia Karuzzi, la oficial de asuntos externos de la Oficina de las Naciones Unidas para Reducción de Riesgo de Desastre, Oficina Regional para las Américas y el Caribe. Ese es realmente uno de los eventos que se ha ido sumado a lo largo de ese día. Hemos tenido varios eventos en diferentes latitudes del globo para recordar la importancia sobre los tsunamis. El día de hoy, en esta actividad específica para nuestra región de las Américas y el Caribe, se va a presentar un documental, Tsunami Ladies, que es una película que celebra a las mujeres de Chile y de Japón que se sobrepusieron a los tsunamis y que desde su amor por la cocina lideraron la reconstrucción de sus pueblos. Con esta conmemoración y con este documental, nuestro principal objetivo es concientizar sobre los tsunamis, uno de los eventos o fenómenos, amenazas naturales con mayor impacto en términos de muertes. Y a la vez buscamos compartir experiencia desde la visión de las mujeres sobre los procesos de reconstrucción resiliente, compartiendo esas historias de vida. La importancia del 5 de noviembre en la historia comienza en el siglo XIX, durante el terremoto de tsunami, perdóname la pronuncia, Ansei-Ankai, ocurrido el 5 de noviembre de 1854, en Japón. Y ahí el granjero, Amaguchi Goryo, notó la marea baja. Y para avisar, prendió fuego a toda su cosecha para advertir a los aledaños que huyeran a tierras altas. Y también financió el esfuerzo de reconstruir mejor, construyendo un dique y planteando árboles para actuar como una barrera natural y amortiguador. Y también vale la pena resaltar que en 1755, con el gran terremoto en Lisboa, Portugal, había ya una carta de Rousseau a Voltaire, donde se reconocen que los desastres no son naturales. Donde la construcción de las viviendas es la que expuso a la población y la que creó ese gran desastre en 1755. Entonces vale la pena recordar esos dos, ya el 1854, que es la razón por la cual este año, este día, el 5 de noviembre, se celebra el Día Mundial de Concientización Sobre Sonar. Entonces nuestra agenda del día de hoy es, tenemos un primer bloque, una primera sesión, donde escucharemos las palabras del jefe de la oficina regional de Yuen Andir Arar, de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastre, Raúl Salazar, seguido también de palabras de Ricardo Toro, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, director de UNEMI desde Chile, y Toshimi Tobayashi, representante adjunta de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, JAICA, en Chile. Después nuestra agenda sigue con una conducción por Emiliano Rodríguez, coproductor del documental, que nos presentará la película junto con el otro productor, Víctor Orellana Cuña, y Ana María Vadilla, una de las protagonistas del documental, quien nos acompaña el día de hoy. Y para finalizar nuestra agenda tendremos un pequeño espacio de preguntas y respuestas. Para eso les invito a que puedan usar la función de Q&A, de que provee el Zoom, que está abajo en la barra, y no utilizar el chat para las preguntas y respuestas, para que nosotros podamos, digamos, moderarla y poder contestarla a la medida de lo posible. También avisarle que la sesión de hoy está siendo grabada para información de todos, y sucesivamente la vamos a subir a la página web del evento que está albergada en nuestra página web de undiragar.org. Entonces, ya compartiendo los objetivos del día de hoy y nuestra agenda, ya iría yo pasando al primer bloque, donde invitaría a Raúl Salazar. Raúl Salazar es el jefe de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastre, oficina regional Las Américas y el Caribe, y Wendy Arar, con sede en Panamá, habiendo ejercido previamente el cargo de oficial adjunto de la misma oficina regional desde el 2011. Fue oficial del programa, cargo del portafolio de pobreza y prevención de crisis y recuperación del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, en Perú desde 1997 hasta el 2010. Es economista de la Universidad Católica de Lima, Perú, 1989, MBA por la Universidad de Piura, ISE, Perú-España, 1992, y tiene una maestría en Ciencia en Desarrollo Nacional y Planificación de Proyectos por la Universidad de Bradford, Reino Unido, 1995. Y con eso les cedo las palabras a Raúl. Muchísimas gracias y bienvenido. Muchas gracias, Saskia. Señor Ricardo Toro, director de la NEMI. Señor Toshimi Kobayashi, representante de Yaika en Chile. Señores Emiliano Rodríguez Nuez y Víctor Orellana, productores del documental que vamos a ver el día de hoy. La señora Ana María Vadilla, protagonista de la película y que nos trae justamente a recordar qué es lo que se puede hacer y cómo reconstruir lo que es una parte importante, luego un desastre, lo que es el tejido social a través de las actividades y sobre todo actividades de grupos de mujeres organizadas. A Saskia Karusi y nuestros colegas de UNDARAR que nos han ayudado también a organizar los eventos que van a rodear este día de celebración del Día Mundial por los tsunamis, a los colegas de Naciones Unidas también que nos acompañan y a los oyentes que están conectados a esta celebración. En los últimos 100 años, los tsunamis han cobrado más de 300.000 vidas, lo que supera de largo cualquier otro desastre individual, producido por una amenaza de origen natural. Y esto hace bastante que, a pesar de ser inusuales, estos tsunamis que hemos visto de manera recurrente en los últimos 26 años, han sido extremadamente mortales, extremadamente costosos en términos del impacto económico. Por su impacto en las muertes y pérdidas y también por el impacto que han tenido en el desarrollo. En el caso, por ejemplo, del tsunami del Océano Índico en el 2004, que afectó a cerca de 12 países del Asia y del África, fueron casi 226.000 personas que fallecieron por este impacto. Y en el caso del terremoto de Japón, el costo económico y la pérdida de vidas, pero sobre todo el costo económico fue el costo económico más alto de un desastre singular que ha ocurrido, con cerca de 239 billones de dólares en pérdidas. Esto nos muestra, como les decía, que a pesar de la poca frecuencia de estos eventos, el impacto que tienen en el desarrollo de un país y un grupo de países que por lo general se han afectado con este tipo de fenómenos, realmente retrasan y tiene un impacto importante en las aspiraciones, el desarrollo de esos propios países y sobre todo a nivel global a las aspiraciones de conseguir estas metas de los objetivos de desarrollo sostenible al 2030. El contexto de la pandemia del COVID-19 también nos recuerda al mismo tiempo que estas amenazas no son únicas y ocurren también en un contexto, un contexto de una realidad que además es cada vez más compleja, más interconectada y en la cual ocurren y pueden ocurrir este tipo de desastres de manera simultánea. Estamos viendo ahora, por ejemplo, que en el caso del COVID-19 que está asolando en general al planeta y en particular a nuestra región de manera muy alta, muy importante en términos de pérdida de vidas y las expectativas de recesión, vemos como de manera simultánea, por ejemplo, Centroamérica se ha afectado por un huracán, el huracán ETA y de manera similar amenazas como los tsunamis están también pendientes y son amenazas latentes en nuestra región, en las costas de nuestra región, en las costas del Caribe. Por esta razón, en diciembre de 2015 la Asamblea General de Naciones Unidas, por medio de una resolución que se denomina la resolución 70-203, designó al 5 de noviembre como el Día Mundial de Concientización sobre Tsunamis con el objetivo de promover una cultura mundial de la concientización y prevención sobre los mismos. Y esta resolución llamaba al cumplimiento de todos los países y organizaciones y a las Naciones Unidas a apoyar este proceso para participar en las conmemoraciones de este día y de igual manera acompañarlas en esta celebración, de manera de mantener viva la idea, la latencia de esta amenaza y a tomar medidas efectivas, no solamente para prevenirlas, sino también para proteger a la población con los sistemas de alerta y evacuaciones que en los últimos años hemos visto desarrollarse en gran forma y ponerlos a la práctica también de manera muy efectiva. Por ejemplo, en el caso de Chile, recuerdo el año pasado que celebramos justamente este día en Valparaíso, Saskia estuvo ahí presente, donde un simulacro de evacuación muy importante y que denota justamente cómo la conciencia de este tipo de fenómenos va arraigando cada vez más en nuestros planes y nuestras estrategias de reducción de riesgo de desastres. Son ya 26 años desde el tsunami del Océano Índico, 10 años del tsunami que afectó a Chile en el 2010 y estamos a meses del aniversario del tsunami de Japón en el 2011 y queremos explorar justamente la conexión que existe en estos dos últimos países, en Chile y Japón, a través de este documental de Tsunami Ladies, que no solamente trata del evento en sí, sino que como les decía, cuenta una historia sobre el rol de las mujeres frente al impacto de los tsunamis y su liderazgo en el proceso de reconstrucción de las comunidades. Este tejido social que les decía, se ve afectado en gran forma por el impacto de los desastres y que cuesta tanto reparar más allá de las inversiones económicas. Deseo agradecer entonces por estar con nosotros en esta fecha tan importante para la reducción de riesgo de desastres y esperamos que este sea un paso más en el camino de fortalecer las capacidades de prevención, disminuir las pérdidas de vidas y apoyar en general a todo lo que es el desarrollo regional en esta línea. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Raúl, muchísimas gracias por hacer este recorrido histórico de los principales eventos de tsunami y desastres que han habido y también de recordar la importancia de la concientización, la importancia de los sistemas de alerta temprana para poder salvar vida y reducir pérdidas. Con esto le daría ya la palabra a Ricardo Toro. Ricardo Toro es director nacional de la Oficina Nacional de Emergencia de Chile, o NEMI, general de división del ejército, graduado como oficial de estado mayor con título en posgrado, en magíster en gestión de negocio, magíster en recursos humanos y en planificación estratégica. Dentro de sus funciones en el ejército donde llegó a ser la segunda antigüedad de éste, destaca la de comandante adjunto de las fuerzas militares de Mistúa, debiendo asumir en el ejercicio de su cargo la coordinación donde las primeras setenta y des horas de las acciones de post terremoto del 2010 en Haití. Fue nombrado como director nacional de ONEMI el 20 de diciembre del 2012, ostenta su cargo por el sistema de alta dirección pública, cargo que le fue renovado por tercer periodo a partir del 2019. Y como dijo Raúl, ONEMI realmente siempre acompañado a la oficina en esos esfuerzos por aumentar la concientización y la conmemoración de ese importante día. Bienvenido y adelante director. Bueno, muchas gracias Saskia, saludo a Raúl, saludo a todos mis amigos para no ocupar más tiempo de lo necesario, ya todos estamos nombrados de los que estamos acá, pero creo que es muy importante lo que dijo Raúl y quiero partir de ello. Indudablemente el tsunami en Chile ha sido un punto de inflexión que nos ha obligado en nuestro país a replantear una serie de sistemas, de replantear nuestro sistema de gestión de riesgo de sangre. Y así como en los años 30 fue lo que motivó a que creáramos la norma sísmica y comenzó con la norma antisísmica en construcción, el terremoto del 2010 que nos impactó fuertemente fue un punto de inflexión para enfrentar los tsunamis. Por eso que nosotros somos parte de este día mundial del tsunami, porque Chile es uno de los países más síndicos del mundo y por lo tanto está expuesto a tsunamis. Y es así que es lo que ocurrió el 2010 y por eso que año a año nosotros participamos antes de que viniera la pandemia a través de incorporar uno de nuestros tantos simulacros para que calce con ese día. Y es tanto el 2016, 2017 y 18, lo hemos realizado en forma binacional con Japón, porque entendemos que ambos países tenemos una misma problemática que tenemos que enfrentar. Es evidente que Chile en la última década ha avanzado extensiblemente en su capacidad de monitoreo, alerta y respuesta frente a los terremotos y tsunamis, que como dije, tuvo un punto de inflexión que fue importante para nosotros, porque una de las cosas que es importante cuando uno recuerda o establece día es para que se tome conciencia de la importancia que tiene la reducción de riesgo de desastre en un país. Y eso implica corregir todo lo que falló en un evento que marca un punto de inflexión. Es así como ello quedó reflejado en los terremotos de Iquique, yo quiero recordar que Chile, después del 2010, ha tenido dos terremotos tsunamis importantes. El del 2014 en Iquique, 8.2, y el terremoto del 2015 en Illapel, 8.3, con tsunami que destruyó toda la vía de Coquimbo. Pero en ese momento funcionó todo lo que el 2010 no funcionó o no estaba. Y ahí tenemos un sistema alerta de emergencia que lo hemos potenciado con mejorar el despliegue del ABC, ambulancia, bombero, carabinero, con sirena en muchas regiones. Y estamos en un proyecto de concesiones con el MOP para instalar sirena en toda la costa de Chile. Y más encima, el sistema de celulares, el sistema alerta de emergencia a través de celulares con banda propia para que no se sature. Y a eso, quiero terminar, que no solamente un país tiene que desarrollar capacidades físicas, sino que tiene que estar pensando en políticas públicas que le den una proyección. Y es así como nosotros nos hemos alineado al marco de Sendai. Y hemos, recientemente, la semana pasada, el presidente de la República firmó la segunda política del plan estratégico de Chile, que a diferencia del primero que lo hicimos cuando estaba coordinado, estaba justo en el proceso del 2015 del cambio entre el marco de acción de Yogo, que era orientado a la preparación con el marco de Sendai, que se orientaba a la reducción de riesgo de desastre. Nosotros ahora lo alineamos al marco de Sendai en la reducción de riesgo de desastre e incorporamos todas las agencias internacionales, como Agenda 2030, la convención del marco de la COP21, Acuerdo de París, el Hábitat 3, cosa de integrar todos los objetivos que tengan una relación. Y así desarrollamos toda la orientación de políticas que el país tiene que estar al 2030. Y, lógicamente, lo importante es no copiar lo que estaría, sino que utilizarla como elemento para darle una relación directa con el problema que tiene el país. Cómo detectamos las brechas y cómo las vamos cumpliendo, guiadas a través de un plan estratégico que, sectorialmente, y cada uno va cumpliendo esa etapa de forma integrada para asegurar que un país reduzca el riesgo de desastre. Y es importante, entonces, que este día, que nosotros nos detenemos para pensar, quizá ha cambiado un poco por el asunto del COVID-19. Que, dicho sea paso, también lo tuvimos que adaptar. Porque no es lo mismo hacer una evacuación preventiva o evacuar normalmente que evacuar con personas que seguramente están contagiadas o están en cuarentena. Y, por lo tanto, tuvimos que hacer toda una campaña de hacerle entender que en la evacuación tiene que mantener el distanciamiento, que tiene que usar elementos de protección, cosas de que también abarcar la dinámica. Porque el grave problema que creo yo, y aquí termino, porque este tema me apasiona y puedo seguir una hora si ustedes me dan la posibilidad, pero creo que no es aquí el importante, es Víctor Orellana. Y la situación es que esto es importante que nosotros entendamos que la reducción de riesgo de desastre no es solamente algo que está escrito por escribir, sino que, indudablemente, es algo que tiene que ser una realidad. Porque mucha gente hoy día piensa que lo que peor nos puede pasar es el COVID-19. Y resulta que yo les digo, no, no es tan así. El COVID-19, indudablemente, es lo peor que nos está pasando. Pero también, en cualquier momento, se puede activar un terremoto y tsunami, y nos cambia, incluso, una situación aún peor de lo que puede pasar, o cualquier otra emergencia. Así que, muchas gracias. Yo creo que el tener un día como este nos hace reflexionar, nos hace fundamentalmente analizarnos qué es lo que hemos avanzado año a año y cómo enfrentamos mejor forma la reducción de riesgo de desastre, que no hay ninguna posibilidad de hacerlo si no existe la voluntad y no existe el convencimiento, que es la única forma de salvar vías. Y eso va desde el Presidente de la República hasta el último bombero que puede estar funcionando para un incendio, para una emergencia de cualquier tipo. Así que, muchas gracias y esperemos que este día se logre no solamente recordar, sino que sea un día para que cada uno de nosotros nos hagamos un análisis de cuánto hemos avanzado, porque este área es un desarrollo permanente y sostenible. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor director. Realmente, en muy pocos minutos, ha dicho todos los elementos clave y muy importantes de todos los aprendizajes después de eventos y cómo Chile ha podido después adaptarse y tomar iniciativa para reducir los riesgos. También ha abordado la importancia de las políticas públicas, relacionándonos también a lo que era el lema este año del Día Internacional de la Reducción del Riesgo de Desastre que acabamos de celebrar, donde la importancia era de todo es gobernanza, el tener políticas, políticas alineadas al marco de Sendai y políticas coherentes con los demás ámbitos. Y también los retos de lo que estamos viviendo con la crisis del COVID, lo que implica, por ejemplo, hacer evacuaciones en tiempos de COVID, hacer simulacros. Pero también un recordatorio muy importante que esas amenazas están latentes y pueden afectarnos y impactarnos en cualquier momento. Entonces, muchísimas gracias por esas palabras muy pertinentes al día de hoy. Para eso seguimos con nuestro programa, porque si no yo también me emociono y empiezo a hablar más. Para eso invito a Toshimi Komayashi, que es la representante adjunta de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, JAICA, con experiencia de más de 30 años en la cooperación hacia Chile en diversos temas. Bienvenida, Toshimi, adelante. Bueno, muchas gracias y buenos días o buenas tardes, dependiendo del lugar en donde estén aquí asistiendo. Permítame un poco contarles lo de la cooperación y lo de JAICA y por qué estamos aquí hoy presentes. Bueno, si ustedes conocen, la JAICA es una organización a cargo de la Asistencia Oficial para el Desarrollo AUD del Gobierno de Japón. Aquí en Latinoamérica estamos presentes los 33 países. Tenemos unas 100 oficinas alrededor del mundo, principalmente en países en biodesarrollo. La asistencia que ofrecemos se realiza a través de la cooperación técnica, donación no responsable, préstamos bilaterales, ayuda a emergencia, entre otras modalidades de cooperación. RRD es prioritario para la cooperación de JAICA en Latinoamérica y hemos realizado proyectos e iniciativas no solamente en Chile, en México, en El Salvador, Nicaragua, Colombia, Perú, Brasil, entre otros países. También ofrecemos cursos en Japón, pero este año, por la pandemia, solamente se realizará de manera online y esperamos poder complementarlos en una estadía en Japón el próximo año, si las condiciones lo permiten. El 22 de mayo de 1960 ocurrió el mega terremoto de Valdivia en Chile, el mayor terremoto registrado instrumentalmente en el mundo con una magnitud de 9,5, que generó un tsunami que afectó una gran extensión de las costas chilenas. Y aproximadamente 23 horas después, este evento llegaron olas a Japón, dejando una lamentable cifra de 142 personas fallecidas. En el video que verán a continuación, se ve la localidad de Minami Sandiku, lugar que fue alcanzado por este tsunami con una altura de unos 5 metros. La cooperación en materia de RRD en Chile se inicia en esa época, justamente en los años 60, cuando profesionales chilenos asistieron a una capacitación en Japón sobre sismología. A partir de ese entonces, debido a este vínculo entre Chile y Japón, vecinos con el Pacífico de promedio, RRD ha sido materia constante en la relación de cooperación en Chile. El terremoto de Maule de 2010 en Chile y el gran terremoto de tsunami del 2011 en Japón hace que nuestra cooperación se intensifique aún más, abordando materias como fortalecimiento de las capacidades de prevención, alerta temprana, mitigación y reconstrucción. Algunos ejemplos de esta cooperación son como proyecto de ciencia, investigación y tecnología sobre tsunami, educación y resiliencia de comunidades. Un proyecto de cuidado de salud mental en emergencia, co-coronokea, como se dice en japonés. Actualización de normas sísmicas de puentes, implementación de un sistema de evaluación rápida de edificaciones, equipo de salud de emergencia, entre otros temas. Bueno, también la autoayuda y la ayuda mutua se han promovido y se ha trabajado porque justamente es sumamente importante estar preparado cuando vengan eventos como lo es tsunami. Hace un momento Raúl lo mencionó, los tsunamis no son predecibles, tampoco son frecuentes, pero pueden causar grandes pérdidas tanto humanas como sociales y económicas. El cúmulo de esta experiencia e intercambio de conocimientos de Chile y Japón a partir del 2015 y durante cinco años se ejecutó el proyecto Kizuna en el marco de la cooperación triangular, cuyo objetivo fue el desarrollo de las capacidades profesionales de Latinoamérica y el Caribe y contribuir en la resiliencia de esta región. Kizuna finalizó en marzo de este año y durante estos cinco años de proyecto más de 5.000 profesionales participaron en los cursos y seminarios ofrecidos en este marco de cooperación. Esperamos en una próxima etapa continuar compartiendo experiencia y conocimiento generando intercambio entre los países. Nos encontramos también realizando un proyecto con ONEMI, es fortalecer las capacidades de los gobiernos locales y también generar un sistema de gestión de conocimiento para un mejor manejo del ciclo de la gestión de RRD. Como podrán ver se han realizado esfuerzo para abordar en forma integral el RRD en Chile considerando el marco de acción de senda y del objetivo de desarrollo sostenible. Como lo mencionó Saskia también en el inicio, el 5 de noviembre, hoy se conmemora el gran terremoto tsunami de Ansei de 1854. Esta historia es conocida como Inamura noji, el fuego de los arrozales, y es un ejemplo de la alerta temprana, evacuación de los conocimientos ancestrales y reconstrucción en el Build Back Better. A partir del 5 de noviembre y como lo mencionó don Ricardo Toro, se han hecho evacuaciones, ejercicios de evacuación binacional Chile y Japón y esperamos continuar, cierto, trabajando para una mayor conscientización de la población sobre los tsunamis y que a futuro podamos salvar más vida. El proyecto Tsunami Ladies que nos convoca el día de hoy cuenta con una característica un poco diferente a lo que hemos realizado hasta ahora. En el proceso de la reconstrucción post-desastre tendemos a colocar el foco en las infraestructuras, en las viviendas, en la economía locales, de las empresas. Sin embargo, la transmisión de la experiencia de personas y el intercambio es igualmente necesario considerar en nuestra cooperación. Tsunami Ladies habla de la reconstrucción, del emprendimiento, de la resiliencia y lo más importante, creo, es un relato de tremendas mujeres que han sabido reponerse e inclusive reinventarse ante las adversidades y salir adelante. Son historias reales que de seguro ayudan y alentarán a otras mujeres que se encuentran en situaciones difíciles como ellas. Inclusive ahora que estamos con la pandemia, somos nosotros las mujeres las que sufrimos más las consecuencias. Pero hoy tenemos estos potentes ejemplos que nos dará fortaleza para seguir adelante con la vida. Por último, agradezco a UNDR esta oportunidad que nos ha brindado de poder difundir esta experiencia, lo cual se acopla a los esfuerzos que hacemos cada día para la resiliencia de las naciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias Toshimi por estas palabras. Realmente también presentarnos todo el abanico de cooperación de Japón en este tema. Esa es una contribución importante a lo que es la meta F del marco de Sendai que justamente habla de aumentar la cooperación para reducción de riesgo de desastre y una cooperación en diferentes sentidos. Cooperación técnica, cooperación financiera y todo lo demás. Aprovecho también para mencionar que Japón es el aliado clave de Yuen Nirarar en la promoción de este día. Entonces, agradecer en nombre de la organización el apoyo que recibimos de Japón para a nivel global poder conmemorar y aumentar justamente la concienciación sobre Tsunami. Y realmente ya nos abrió la puerta la segunda etapa y el segundo segmento de nuestro evento del día de hoy y ya introduciendo lo que es Tsunami Lady, es historia de resiliencia de mujeres y de intercambio entre dos países. Entonces, para esta segunda etapa del evento, esta estará dirigida por Emiliano Rodríguez, coproductor de Tsunami Lady, experto en comunicación en riesgo, director de Pacífico, agencia consultoras del Banco Mundial y el BID y premiada internacionalmente. Además, desarrolla acciones de comunicación no convencional sobre Tsunami, terremotos y residencia costera en diversos países como la Isla de Pascua, California, Ecuador, México, entre otros. Emiliano Rodríguez está acompañado por Víctor Orellana, también coproductor de Tsunami Lady, arquitecto y máster en gestión de proyectos. Ha trabajado desde el año 2010 en distintas organizaciones en torno a la gestión de riesgo y grandes emergencias. Entre el 2014-2018 fue subdirector nacional de la Oficina Nacional de Emergencia de Chile y actualmente participa como consultor experto para múltiples proyectos relacionados con la reducción de riesgo de desastre a nivel nacional e internacional. Y a Ana María Barilla, sobreviviente en Tsunami en 2010 en Tumbes, talcahuano, emprendedora, excelente cocinera y una de las protagonistas del documental. Para eso le paso la palabra a Emiliano y muchas gracias. Muchísimas gracias Saskia, gracias por la oportunidad. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, dependiendo a donde estén. Bueno, muchas gracias por la introducción. Tsunami Ladies es un documental que filmamos el año pasado, tanto en Chile como en Japón, justo en la Caleta de Tumbes, en Talcahuano y también en Minami San Riku, en Japón. Nuestro objetivo fue contar una historia de reconciliación con el mar. El argumento es simple, tres mujeres chilenas, tres mujeres japonesas que se encuentran a contarse sus historias e intercambiar recetas. No son cualquiera, ¿no? Son mujeres especiales, únicas, sobrevivientes, que realmente conocimos tanto en Chile como en Japón y que invitamos a ser parte de esta aventura y de este proyecto. Ana María está conectada desde Talcahuano, es una de ellas, pero también está en representación de Silvia y de Rosa, que hoy, bueno, hoy no podíamos sumarnos todos porque fuimos muchos los que participamos del proyecto. En Japón, Megumi, Akane, Mieko, Tamiko. Bueno, también el director, Nicolás Kazakov, que vino con nosotros y fue parte del viaje. Y también muchas personas que nos ayudaron, instituciones. A Tojimi ya la conocieron hoy, pero también Cristina está conectada desde Japón, Boris está conectada desde Talcahuano, estamos toda la comunidad y el equipo que ayudó a que todo esto fuera posible. ¿Por qué les propusimos hacer este viaje? Esta imagen muestra, justo habla del terremoto del que habló Tojimi hace unos minutos. Muestra que Japón y Chile están conectados por el mar. Esto es a partir de datos, muestra la energía liberada a través del océano en el terremoto de Valdivia de 1960, que generó un tsunami en Japón al día siguiente, que se cobró esas 142 vidas que mencionaba Tojimi. Hay dos cosas muy interesantes para ver la dirección. Hay una direccionalidad que tiene explicación geológica y que hace que estos dos países, a 17.000 kilómetros de distancia, se comuniquen a través de tsunamis. Y cada vez que hay un gran terremoto, o muchas de las veces que hay un gran terremoto en uno de los dos países, se genera un tsunami que afecta al otro al día siguiente. Y nuestro objetivo fue justamente explorar un vínculo y generar un intercambio cultural entre mujeres que viven en las dos costas de los dos países y que reconstruyeron sus pueblos de ambos lados del mar. ¿Por qué la cocina? Esa es otra de las decisiones que tomamos para comenzar este proyecto, porque pensamos que podría ser el lenguaje que las conecte, porque hablamos lenguajes muy diferentes, idiomas muy diferentes, pero sentimos que la cocina como lenguaje podía ser un puente que las acercara. Esa de alguna forma era la primera razón, pero también porque de las manos de la cocina estas mujeres únicas levantaron a sus pueblos, les dieron de comer a su gente en un momento de extrema necesidad. Ocuparon un lugar de liderazgo desde su qué hacer y desde su saber. Y rápidamente contribuyeron a reactivar la economía local de esos pueblos de los que vienen. Entonces la cocina cumple todas esas funciones. Y en el momento de viajar y conocernos y presentarnos, la cocina también representa el país del que venimos. Venimos a traer lo que sabemos hacer y algo cultural importante de nuestro país como la cocina. Entonces la idea fue generar ese intercambio, que compartieran sus saberes y explorar como hipótesis la cocina como un puente para dialogar y conocernos. Y le doy la palabra a Víctor, compañero de viaje y colega, que les va a contar también algunas de las fotos. Bueno, muchas gracias. Bueno, de este algún de fotos que estaba mostrando con Emiliano y con Ana María, queríamos mostrar esta porque, bueno, como saben y como comentó ya Emiliano, estamos a 17.000 kilómetros de distancia. Para llegar a Japón hay que tomar dos aviones, de 12 horas cada uno. Y ahí partimos, bueno, un día con Rosa, con Ana María y con Silvia. Emiliano ya estaba en Japón preparando allá toda la llegada nuestra. Y bueno, ese viaje también tuvo su historia. En largo, en cierta ocasión, un día junto ahí luego, y entré en bala desde Tokio a la cercanía de Minami San Riku, ¿cierto? Llegábamos ese día, ahí estábamos en la estación y cuando fue la primera vez que nos juntamos con nuestra amiga japonesa, con nuestras amigas también de Women's Saga, ahí está Megumi, ¿cierto? Que también nos apoyó mucho en la zona. Y Christine de la Embajada de Chile en Japón. Tazuko también, que fue nuestro intérprete en terreno. Y de esa manera empezamos a armar este equipo. Bueno, no se nota mucho el cansancio, pero sí se nota mucho más, efectivamente, la alegría de haber llegado ahí, después de ese largo viaje y empezar un viaje nuevo de encuentro con nuestra amiga japonesa en Minami San Riku. Pasa a la siguiente, Miriam. Sí. Bueno, y una de las hipótesis que teníamos, efectivamente, bueno, si estas mujeres maravillosas se iban a poder entender. Teníamos cierto anhelo, ¿cierto? De que a través de su experiencia personal y a través de su oficio de la cocina y su don de la cocina, iban a poder superar la barrera idiomática, que obviamente se presentaba como insalvable en un principio. Pero poco a poco, bueno, con el apoyo de Tazuko, de Megumi, que nos empezaron a llevar en las primeras comunicaciones. Pero luego también, cocinando, presentando ese ingrediente, aprendiendo nombres nuevos y usando alguna herramienta ahí, como aparece ahí, mostrándole a la María acá en el teléfono, ¿cierto? Con un translator ahí haciendo alguna especie de juego de palabras, empezó a darse una comunicación muy fluida, muy cálida, que al final era casi de memoria. Y eso, y en un momento ya no se hablaba ni japonés, no se hablaba español, ni chileno, ni mucho menos, sino que se hablaba un idioma como de unidad a través de la cocina, de la historia y del cariño. Y te miraron pareciendo amigas como de toda la vida. Y eso que estuvimos ahí juntos cerca de cinco días solamente. Entonces, la hipótesis se fue de alguna forma comprobando y ya empezamos a ver los resultados de este proceso, desde ese miedo que teníamos de que se iban a poder entender y se iban a poder tomar confianza. Al final, bueno, van a ver luego en el documental cómo esa comunicación se fue dando y terminamos, en lo que estamos hoy día, felices de tener amigos a ambos lados del Pacífico que se juntan y que se mantienen comunicados. Vamos al siguiente. Bueno, y esta imagen que también aparece en el documental y que es muy bonita, fue un momento en que dentro del programa del encuentro hicimos un viaje al mar. Un viaje al mar que no fue fácil, porque estamos hablando de mujeres que tenían una historia trágica en torno al océano, a partir del tsunami, pero que por otro lado también conviven con el mar en el día a día y viven del mar. Su trabajo depende de eso. Y su día también. Entonces, ese conflicto, entre comillas, entre un mar que te da el alimento, te da el sustento, pero que también de vez en cuando genera tsunami, es una tensión en la que ellas permanentemente viven. Y que para poder entenderse frente a esa tensión, ellas ponen su fortaleza por delante. Entonces, hicimos ese viaje en barco. No fue fácil. El tiempo tampoco estaba muy tranquilo. Se ve ahí que estaba incluso un poco nubulado. Pero sí fue bonito. Conocimos, hay unas plantaciones de algas que luego van a ver. Cosechamos pulpo, que luego cocinamos en esa noche. Pero lo bonito ahí es el contacto, el reencuentro de las chilenas, de las ladies con la naturaleza. Una conversación que algunas veces se vuelve trágica, pero que a veces también puede ser hermosa, puede ser poética, como aquí cuando Rosa le está dando un alimento a una gallota que pasaba por ahí. Entonces, ese tipo de momentos aparecieron. Y son los que algunos me ven cuando brillaban y nos emocionaban los que estábamos ahí de espectadores viendo como esta conversación entre chilenas, entre japonesas, entre mujeres sobrevivientes con el océano, con la naturaleza, se iba dando de manera tan armoniosa, a pesar de la experiencia de ellas que tenían. Y es un aprendizaje, porque efectivamente con la naturaleza tenemos que convivir, con los desartes tenemos que convivir, tenemos que vivir con el riesgo, tenemos que enfrentarlo con la preparación, pero también con la fortaleza que nos dan las experiencias vividas, con la memoria. En ese sentido, estas tres mujeres, estas seis mujeres reflejan eso. A nosotros fueron un ejemplo, fue un honor poder compartir con ellos esos días, ver cómo se comunicaron y a partir de esa comunicación generar toda una experiencia nueva con la que igual nos quedamos con Emiliano para seguir trabajando en este proyecto en lo que se viene. Seguimos teniendo una relación que hoy día tenemos la suerte de poder comunicar a muchas personas, lo cual fue un anhelo siempre de poder llegar a la mayor cantidad de personas posible y hoy día gracias a este apoyo de Naciones Unidas estamos logrando. Y por ese motivo, obviamente, muy orgulloso, muy honrado de poder participar de esta instancia y espero que también el documental le guste tanto como a nosotros. Y ahora voy a presentar a Ana María, que también trajo tres fotos que ella va a comentar. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, yo como representante del grupo que viajamos, que tuve la oportunidad hermosa de ir allá, voy a contar un poco brevemente mi historia. Yo estaba sola en ese momento cuando ocurrió esto, ¿ya? Y después que pasó el terremoto, todo vino el tsunami que destruyó todo y para poder nosotros tener una vivienda, el gobierno nos da esa que ustedes ven ahí, que es una media agua, ¿cierto? Que la ocupé para hacerme un lugar de trabajo, para poder reconstruir nuestra casa porque no podemos quedarnos así. A pesar de mi edad que tengo, soy una mujer bien emprendedora y soy muy alegre y siempre optimista, siempre. Entonces conversé con mi hijo y todo y le dije ya, no podemos quedarnos así, la vida continúa y las cosas siempre suceden por algo. O sea, para malo será bien, pero siempre suceden por algo y para mí fue un cambio radical de ser modista a ser ahora cocinera. Y en esta media agua yo vendí mis primeras empanadas, que fue una docena de empanadas, me acuerdo. Estaba triste porque como nos veían ahí no nos compraba la gente. Entonces fue un canal de televisión en la cual nos dio la... lo hizo la entrevista y se hizo... por el canal de televisión se pasó el programa de la entrevista donde yo le pedí a la gente que me cooperaran comprando mis empanaditas para yo poder reconstruir porque como el tsunami mi casa la destruyó completa. Entonces tenía que hacer algo. Yo estoy sola, tengo un hijo, pero mi hijo no estaba aquí en ese momento. Y después cuando él llegó, cierto, ya programamos, no sé, hacer algo cuando construyéramos la casa. Así que eso sería como mi historia y ahí está mi perro. Amo mucho a los animales. Está mi perrito. Esta es mi madre, mi hermosa madre, que ella era pero una experta en la cocina. Gracias a ella, yo aprendí a cocinar. Sobre todo aprendí a hacer el pino que ella hacía y los mismos materiales, los mismos ingredientes de ella, yo los practiqué y me resultó que igual tengo la misma mano de ella, que ella hacía todo con amor y lo mismo hago yo con mi trabajo. Y acá pues, y aquí contenta, feliz por este viaje que jamás en la vida pensé que íbamos a hacer y que nos dio, me dio una experiencia enorme de vivir eso con las otras jóvenes de allá y la armonía que tuvimos todos juntos con ellas. Como decía Víctor, el hablar juntas nos hacía a nosotros como que la hubiésemos conocido mucho antes. Ya, son una gente muy amorosa, muy simpática, agradable. Y feliz de esta experiencia y le doy gracias a Emiliano y Felipe, que fueron los que nos invitaron. Se me cortó, no sé, pero igual, muchas gracias. Te escuchamos muy bien, te escuchamos muy bien Ana María. Muchísimas gracias, muy emocionantes tus palabras. Y si les parece... Le mando un abrazo. ¿A quién, a quién? Le mando un abrazo, dale. Le mando un abrazo a todas mis compañeras, a Rosa, a Silvia y a las chiquillas de allá de Japón, pues. Por supuesto. No sé si podrán ver esto, pero feliz y agradecida de todas. Una experiencia maravillosa en mi vida. Gracias a ti, a pesar de mi corte de la vida. Gracias, Ana. De mi larga de la vida. Muchas gracias, Emiliano y Víctor, por haberme invitado a esta entrevista. Gracias a ti, es muy emocionante siempre escucharte y muy divertido además. Llega el momento de compartirles el documental. Nosotros podríamos compartirlo en esta misma ventana, pero ¿qué pasaría? A muchos se les entrecortaría y a otros les fallaría el audio, porque somos muchos y naturalmente depende de las conexiones. Entonces, la forma más simple de verlo en este momento es que hace unos minutos subimos a YouTube, solamente por estos 22 minutos, el episodio 1 de Sunami Ladies, y ustedes haciendo clic en el... Si ven el chat a la derecha, ponen chatear, van a ver que yo voy a copiar un link y ustedes van a poder verlo en este momento en sus computadoras. Y durante 22 minutos vamos a estar en silencio. No cierren esta ventana, ¿sí? Yo voy a dejar esta placa conectada, como en caso de que alguien vuelva a entrar. Vamos a estar en 22 minutos en silencio, cada uno lo puede ver en su compu. Cuando entren a YouTube, por si alguno no lo sabe, abajo a la derecha de la pantalla de video hay un iconito chiquitito que permite verlo en pantalla completa. Y en 22 minutos exactamente volvemos para hacer preguntas y respuestas, y me contó Ana María que va a compartir las palabras en japonés que aprendió en su viaje. Así que se los preguntamos a la vuelta. Si tienen alguna duda, pueden preguntar en el chat. Y hay dos links, hay uno que copié en el chat, simplemente haciendo clic podrían entrar, y si por alguna razón no les funciona, tenemos otro alternativo. Nos pueden avisar en el mismo chat. ¿Lo ven todos? No, no se ve. Vamos a ver, yo lo puse... Ah, ok, pregunte si respuesta... Un segundo. Ah, es que se lo puse a todos los panelistas. Sí, ahí está, va de vuelta. Ahí está. Este es el de YouTube. Así que adelante, disfrútenlo, pongan el volumen alto, y nos vemos exactamente en 22 minutos. Bueno, retomamos la segunda parte, las preguntas del cierre. Me escuchan ahí, espero que todos lo hayan podido ver bien, no vi ningún comentario pedido de auxilio, o sea que supongo que lo habrán podido disfrutar. Ya lo vi muchas veces y lo vuelvo a ver y me emociona. Si les parece, contestamos alguna de las preguntas. Saskia, ¿me escuchan ahí bien? Sí, te he escuchado muy bien, gracias. Buenísimo. Vi aquí una de las preguntas de Raquel, que nos pregunta sobre el aporte del arte y la cultura como lenguajes universales a la gestión del riesgo de desastres. Creo que lo que vimos hoy desde la narración, o de la transmisión de historias, creo que es un muy buen ejemplo de cómo puede ser un vehículo muy eficaz para transmitir información importante, que muchas veces es información de prevención. Y transmitirla a través de historias es una de las formas más eficaces de transmitirnos entre personas, porque lo hace más atractivo una historia para prestar atención, uno la puede recordar más. Los mitos en muchas culturas han cumplido esa función, quedan guardados y repetidos y transmitidos en la cultura para protegernos en determinados momentos. Y obviamente es un conocimiento que además me permite empatizar con el otro. Si alguien me cuenta la historia, nosotros empatizamos con esas mujeres y pensemos o imaginémonos todas las otras mujeres que tuvieron que vivir situaciones similares. Y algo que aprendí trabajando en Rapanui, que es parte de Chile, pero también tiene una cultura polinésica bien interesante, es que el mar está vivo y que tiene una personalidad. Y me sirvió ver cómo desde la cultura, como dice al final del documental, nosotros podemos explorar y responder algunas preguntas que nos hace la naturaleza. Y me parece que los documentales son buenos para eso. Y por último, creo que quedan aquí retratados un montón de conversaciones, que los proyectos que trabajamos nosotros de gestión del riesgo muchas veces son solo parte del proceso. Pero en el ejemplo del documental y de contar la historia, es maravilloso porque las conversaciones esas únicas que ocurrieron en el proceso son parte del producto final y nos permiten, como hoy, compartírselo a cientos de personas como ustedes. Y creo que esa es otra razón por la cual este tipo de producción cultural, artística, nos permite transmitir un mensaje importante de prevención de maneras mucho más eficaces. Muchísimas gracias, Emiliano. Vamos ahora con la siguiente pregunta. Esa pregunta me gustaría dirigirla a Raúl, a Raúl Salazar. Y, bueno, nuestra amiga Raquel nos pregunta con relación al rol específico y la contribución de las mujeres, como justamente vimos en este documental, desde sus capacidades, en la gestión de riesgo de desastre. Y, en particular, en los procesos de recuperación, como muestra el documental. Entonces, eso le doy la palabra a Raúl, si quiere comentar algo, como realmente el documental nos fue mostrando vivamente, con historias de vida reales, el rol y la contribución de las mujeres en la gestión de riesgo de desastre y, en particular, en los procesos de recuperación. Muchas gracias, Saskia. Pues, en principio, creo que es bastante claro y esa es una información que se maneja sobre la base de evidencia en términos del impacto a los desastres, que en muchas ocasiones tiene un impacto quizás desproporcionado, sobre todo en mujeres y, en este caso, también niños. El tema es, y lo mencionabas bien, es decir, desde las capacidades, la reducción de riesgo de desastres entiende y ve como clave la participación, en este caso, de la mujer en los procesos de recuperación, pero no solamente eso, sino también, sobre todo, en la parte de preparación sobre los desastres y hay incontables experiencias ya en nuestra región donde grupos organizados de mujeres están teniendo una acción justamente en este tema de la preparación. Conocemos, por ejemplo, experiencias muy valiosas sobre sistemas de alerta temprana frente a inundaciones en Centroamérica, un proceso de certificación dirigido específicamente a mujeres que son jefes de hogar que se convierten en una especie de guardianas, en este caso, en las laderas, en el caso de Ecuador, en el caso de Centroamérica, también Guatemala, una certificación de grupos organizados de mujeres que han recibido cursos de formación para poder identificar alertas sobre el comportamiento de ríos, por ejemplo. Se tiene un rol en el área de prevención, se tiene un rol en el área de la recuperación, justamente también por la cercanía en muchos casos a lo que pueden ser los procesos de acompañamiento a la familia, aunque es una tarea que realmente involucra un tema de equidad, tanto los hombres como mujeres, pero en principio hay roles que en este caso se ven potenciados por las asociaciones y redes de mujeres que se complementan en muchos aspectos que están haciendo una diferencia, digamos, en el proceso de recuperación de una comunidad afectada. Cierro con decir, por ejemplo, que tanto es este tema y tanta importancia tiene que en nuestra oficina, la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres ha iniciado ya la tarea de promover una red global para los temas de género y reducción de riesgo de desastres. Es decir, empezar a ver el tema como un tema específico, empezar a ver este tema de un aspecto de una asociación, un compartir ideas y que apunten un poco a que las políticas que se desarrollen a nivel global y en nuestra región también incorporen este tema, ¿no? Del rol de la mujer, de las posibilidades que tiene de desarrollar esta reducción de riesgo de desastres, el crítico rol que tiene en eso y también en los procesos de recuperación. Muchísimas gracias, Raúl, por poner énfasis, Raquel, por esas preguntas, por poner énfasis realmente en el rol de las mujeres en los procesos de reducción de riesgo de desastre, en la toma de decisiones y en los procesos de recuperación. Ahora me gustaría hacer una pregunta a la siguiente pregunta siempre de Raquel, me gustaría dirigirla a UNEMI y habla acerca de la memoria vinculada a los desastres. Entonces, si pueden un poco ampliar y desde su experiencia, yo sé que ustedes tienen un museo y le han dado mucha importancia a eso de la memoria, si pueden dar algunos comentarios sobre la importancia de esa memoria histórica vinculada a los desastres. Bueno, yo creo que una de las, por lo menos de que estoy yo como director nacional de UNEMI, una de las grandes lecciones que aprendí de Japón cuando visitaba era la importancia que se le daba a la memoria. De hecho, me llamaba mucho la atención que una piedra que se había movido una cantidad de kilómetros también estaba identificada como algo que permitía recordar que había ocurrido una tragedia. Nosotros en Chile, indudablemente, nuestras capacidades se ha basado en las lecciones aprendidas y en las memorias de lo que ocurrió. Y eso, nosotros lo hemos ido incrementando a través del sistema en las distintas áreas porque entendemos que las experiencias vividas no se pueden olvidar porque esto vuelve a repetirse. Nos guste o no, somos un país que geográficamente está ubicado en un lugar que cada 80 años aproximadamente se vuelve a repetir terremotos de magnitudes grandes como lo fueron el de Valdía, fundamentalmente el más grande que ha tenido Chile y el de 2010. Pero, indudablemente, esto ha sido una tarea que es parte de la resiliencia. El no entender lo que pasó el de no asumir cuál es lo que ocurrió en el país como parte importante del recuerdo, eso limita a generar la conciencia de que estamos enfrentados a una amenaza que en cualquier momento nuevamente se puede activar. Y el peor error que uno puede cometer como país es cometer el mismo error. Porque hay situaciones en este tipo de emergencia, especialmente en los terremotos tsunamis, que indudablemente debido a la potencia que puede tener, la magnitud que puede tener, puede ser que hay cosas que no se pueden hacer. Pero lo que es imperdonable es que ocurran cosas que perfectamente se podrían haber evitado habiendo tomado las medidas correspondientes. Y ahí está la gran lección. Y aquí nosotros hemos tratado de hacer que el desarrollo que tuvo Chile después, por ejemplo, del 2010, pues justamente el tratar primero que nada solucionar todo lo que falló, todo lo que nos permitió el contacto con la población para avisarle que venía un tsunami. Y eso lo tratamos de hacer y lo tratamos de corregir. Pero indudablemente se basa en la experiencia y en la historia. Y países como Chile y Japón y muchos de los países que están acá indudablemente estamos sujetos a numerosas emergencias. Yo solamente aquí termino. En Chile desde el 2014 a la fecha ha tenido tres terremotos sobre 7.5, ha tenido dos erupciones volcánicas, ha tenido más de tres o cuatro eventos de incendios forestales, ha tenido dos o tres aluviones de importancia y ha tenido tornado. O sea, somos una generación que ha vivido importantes emergencias y tenemos que tener la fuerza para hacer que eso sea un recuerdo que permanezca en el tiempo para que cuando vuelva a ocurrir, porque va a ocurrir, hayamos sacado las lecciones de vendida y tengamos las medidas adecuadas en lo que humanamente se puede hacer. Muchísimas gracias por realmente dar esos comentarios, recordarnos la importancia de la memoria histórica de Tsunami pero también de todos los demás eventos y amenazas a las cuales están expuestos los territorios en específico. Ahora tenemos tres preguntas para cerrar nuestra sesión de preguntas para Ana María. Entonces, aquí nos preguntan Ana María, ¿qué te parece que pudiste aprender y recibir del intercambio con las mujeres de Japón acerca de la recuperación después del tsunami? Entonces, realmente saber qué pudiste aprender y recibir de este intercambio con las mujeres acerca de la recuperación después del tsunami. Y de ahí ya le hago las otras dos siguientes para no hacerlas todas juntas. espérame. Espero, creo que tengo que desquitar el micrófono. ¿Aló? ¿Me escuchan? Ahora sí, adelante. Ya. Mira, lo que yo aprendí de allá del viaje de las jóvenes de allá que son como más fuertes que nosotros en realidad porque como el terremoto allá lo encuentro que fue como más fuerte, más grande que acá y destruirse de todo. Lo encuentro que son bastante perseverantes, bastante fuertes. Las mujeres y la experiencia de ellas fue horrible más que la de uno y la mi opinión es que y lo que yo aprendí es eso. La fortaleza que tienen, la sencillez que tienen, la humildad que tienen y todo eso que le da la fuerza para volver a salir adelante. Una experiencia hermosa y muy constructiva para mí como persona y y como todo lo que se puede aprender de alguien y de un sueño que aún todavía reacciono y me parece como yo estuve allá me hago mi pregunta de repente me acuerdo y digo y pensar que estuve allá en Japón un sueño no sé a veces pienso que todo ha sido un sueño. Muchas gracias y de ahí va relacionada es tú qué te parece que pudiste dar o transmitir o sea saber desde tu lado qué pudiste dar y transmitir a las mujeres en Japón teniendo en cuenta tu experiencia personal en este desastre y también la de tu comunidad. lo que yo lo que yo bueno les conversaba a ella como yo como yo lo hice también como salía adelante de de toda esta destrucción la perseverancia que yo tengo y cómo lo hacía le explicaba cierto lo la la fuerza y el el salir adelante y seguir la vida continúa les decía yo y era es una experiencia de repente no sé pues ya no no sé ni qué decir porque en realidad eh y la empanada Ana cuéntale que les enseñaste a cocinar empanada claro les ah sí les enseñé a cocinar primero el caldillo de de congrio que andaba buscando que no existía allá que no era congrio que era no sé cuánto el nombre hice un caldillo de de pescado que le enseñé a hacer estaba muy contenta le enseñé le enseñamos a hacer las empanadas que allá me parece que no ellas no no las conocían así que se entusiasmaron en cantidad ella y así no querían parar haciendo empanadas de un pulpo que que recogimos en el mar allá y y después le hice yo un pollo al jugo con arroz le enseñé a hacer estaban muy felices les gustó mucho la comida de acá que nosotros preparamos eso para mí fue una satisfacción y me alegró mucho de que le hayan gustado pero no es si nosotros que en realidad nos costó mucho servirnos las comidas de allá porque como son diferentes en la manera de ser no no pude como comer muchas cosas de allá y la experiencia también hermosa fue eso de navegar en el mar allá en Japón donde fue más fuerte el tsunami que acá y que acá todavía yo que vivo al frente del mar casi a dos metros del mar no me atrevo a subirme a una embarcación esa también fue una experiencia hermosa de allá de ese viaje y el compartir con la muchacha me encantó y a ver si algún día podemos juntarnos nuevamente muchas gracias a mí me dio mucha gana de a mí me gusta comer algas y la comida japonesa y me gustan mucho las empanadas entonces me dio mucha gana de de probar Ana María tenemos una última pregunta de Carolina y también va a ser la última pregunta hoy de esto para ya llegar a cerrar nuestro evento y esa pregunta de Carolina ella dice bueno inspirador gracias por este maravilloso documental y dice Ana María tu optimismo es contagioso desde tu vivencia como mujer líder y emprendedora cuál debería ser la clave para que el sistema de alerta temprana sea efectivo entonces aquí quieren digamos saber qué recomendaciones desde tu visión de 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 la de la comunidad pero también desde la emprendedoria de cuál es la clave para los sistemas de alerta temprana en este caso de de tsunami y en la costa te tocó una difícil Ana está muy difícil la pregunta pero yo o sea como yo como persona como esto estas cosas son de la naturaleza que de repente nos podemos estar así como muy muy mucha preparación y de repente a ver suponiendo hoy día mismo imagínate nos preparamos tanto hay que hacer esto y uno la clave es cuando hay un tsunami o sea un terremoto cierto de esa magnitud ya aprendimos de que lo primero es salir cierto siempre tampoco podemos estar como muy preparadas porque ni siquiera alcanzamos a echar algo al bolso entonces es salir correr para los lugares más altos y los lugares que están indicados para para arrancar pero acá en esta en esta comunidad donde yo vivo la gente ya ellos arrancarán por el terremoto mismo ya porque la experiencia de acá del terremoto del 60 ya la tenemos como marcada ya entonces que hacemos es huir y salir adelante y porque puede que puede que como te digo nos preparemos demasiado demasiado pero el tiempo no nos da porque contra la naturaleza no podemos luchar mucho esa es mi opinión Muchísimas gracias bueno tenemos dos preguntas más pero ya en afán del tiempo de todos vamos a ir ya cerrando yo realmente muy muy emocionada ver el ver el documental da mucha alegría al mismo tiempo nos recuerda el impacto devastador de los desastres pero todas las capacidades de recuperación a través de esa historia digamos de conexión de intercambio unidos por el mar entre dos países nos recuerdan realmente del porqué y cuál es la motivación de todos los esfuerzos que todos hacemos desde diferentes ámbitos para lograr la implementación del marco de Sendai para lograr una verdadera reducción de riesgo de desastre este documental realmente nos recuerda el porqué de todos estos esfuerzos y esa historia de seis mujeres emprendedoras a través de la reconstrucción la palabra realmente clave es una muestra de resiliencia o sea esa capacidad de sobreponerse y de seguir adelante después del impacto de un evento y de innovarse e ir mejorando entonces resiliencia es para mí como la palabra clave al mismo tiempo quiero bueno agradecer también las palabras de Raúl que nos recuerdan la importancia de esta conmemoración del día mundial de concientización sobre los tsunamis el 5 de noviembre al mismo tiempo agradecer a Ricardo Toro de Chile que nos recuerda todas las buenas prácticas aún en pocos en pocos minutos realmente puedo transmitir todas esas buenas prácticas desde Chile en todo su trabajo de reducción de riesgo alrededor de Tsunami agradecer también a Toshimi que nos recordó todos los esfuerzos de la cooperación desde Japón en este tema y en otros y bueno agradecer a Víctor Emiliano agradecer a Ana María por acompañarnos el día de hoy por habernos dado ese momento de ir compartiendo esas historias y agradecer a todos los que nos han acompañado gracias por sus comentarios en el chat realmente espero que hayan disfrutado y desde la oficina de Iván de Arar de la Nación Unida para Reducción de Riesgo de Desastre les invitamos a seguir nuestros canales de comunicación para seguir enterándose de todas las siguientes actividades que hay alrededor del tema de reducción de riesgo de desastre entonces con esto realmente muchísimas gracias creo que en Chile ya es hora del almuerzo todos pueden ir a buscar sus empanadas de alba que van a ser más complicadas la empanada también exactamente muchas gracias por todo el espacio muchas gracias por toda la oportunidad de poder mostrar este trabajo que todo el mundo conociera a Ana María este trabajo no queda acá es importante contar también que esto va a seguir queremos seguir sorprendiendo a la gente contando más historias desarrollando el vínculo de Chile con Japón tenemos mucho material para seguir haciendo otros capítulos y otras historias bonitas que estamos ya preparando y que esperamos que en algún momento podamos volver a compartir con ustedes y muchas gracias por el espacio muchas gracias muchas gracias y quiero darle a Ricardo muy inspirador el video muchísimas gracias por compartirlo Emiliano gracias Raúl muchas gracias ¿Puedo decir algo Emiliano? por supuesto yo también quiero dar las gracias por esta invitación que me han hecho me siento una estrella de cine estoy muy agradecida por todo esto y el ser importante y ser una persona quiero también a Rosa y Silvia darle un gran saludo y que yo los representé por esto en este programa hermoso ya muy agradecida de todas las personas que también están ahí y que se me olvidó el nombre de ella la que apareció recién igual muchas gracias ya y que todo esté bien muchas gracias será esta otra oportunidad ahora tengo una entrevista con Televisión Nacional imagínate adiós Víctor muchas gracias por todo nos estamos viendo muchas gracias muchas gracias muchas gracias espero que le haya bueno que tengan una linda tarde adiós adiós muchas gracias adiós como a todos gracias muchas gracias chao chao feliz chao adiós chao 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 Gracias.